De verdad, lamento su pérdida. Al menos tiene aquí a sus hijos para que lo consuelen. Una de mis hijas vive en el extranjero. El marido de ella trabaja afuera. Viene como mucho una vez al año. También tuve un hijo viviendo conmigo en casa. Y cuando mi nuera y yo conseguimos llevarnos bien, rentaron su casa. Solo veo a mis nietos en vacaciones, pero me gustaría verlos más. Por eso, vengo aquí durante el día para ver a los niños que juegan aquí. Mi vida no es muy distinta de la suya, señora. Mi hijo mayor se fue de casa. No tengo la menor idea de qué está haciendo. Tengo una hija que vive en el extranjero al igual que la suya. Vive en Inglaterra. Pero gracias a Dios, ella me llama siempre. La extraño tanto. Ah, Gulzún, hija mía, mi bella hija. Así que mientras su familia crece, al mismo tiempo sea chica, señora. Toma tiempo acostumbrarse. Dios nos da el dolor que cada uno puede cargar. Es nuestro destino.